con la mayoría con la línea de gestión de la población estamos avanzando en cuadros de la República Dominicana Ministro, ¿por la población siente este cambio? hemos trabajado en la articulación de las dichas contra el crimen de la República si a la República Dominicana vienen 10 millones de turistas sabemos que viene hay confianza nadie va a un país donde más incremento a San Castro evidentemente que sí pero se está haciendo todo lo que puede ser ministro que tiene que decir sobre este experimento social que hizo ayer el nuevo diario simulando un asalto nosotros lamentamos que esas cosas se hagan en la república dominicana sin que se informen a las autoridades y que creen una alarma que le hace daño al país internacional pero crea una angustia en el pueblo dominicano sin que ellos le comunicaran a las autoridades de esa situación fue una falta de respeto ministro creo que el propio periódico hoy en su editorial se refiere al tema y pienso que lo hacen pidiendo excusa y sobre todo comprometiéndose que no se va a repetir gracias ministro que estuvieron escuchando al libro de gracias 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 Gracias.